Aplica una base de pintura vinila mate ProMaster. Aplica una primer mano de arena lag Ayana, aplastando los granos en la forma que desees. Deja volar tu imaginación una vez más. Aplica una segunda mano si es necesario y según el diseño que has creado. Deja secar. La puedes dejar natural o darle color con veladura, si así lo deseas.